La calidad de las viviendas y los servicios básicos a los cuales tienen acceso las familias son elementos importantes para el bienestar. El Salvador ha mostrado avances significativos de forma sostenida en estos indicadores. El acceso a electricidad es un ejemplo de ello. Según el último informe del Índice de Progreso Social, IPS, entre 2011 y 2022, el acceso a este servicio ha incrementado de 91% a casi el 100% de los hogares salvadoreños. Este aumento es valioso porque ese 9% de los hogares representa a aquellas familias con menores recursos económicos. Otro indicador que ha mostrado mejoría es contaminación del aire en el hogar debido a la reducción en el uso del carbón o la leña para cocinar. De acuerdo con el último reporte del IPS, solo el 10.9% de las familias sigue ocupando este material para preparar sus alimentos. Una consecuencia positiva es la disminución en la incidencia de las enfermedades respiratorias ocasionadas por la contaminación en el hogar. Un avance moderado lo encontramos en el indicador Acceso a Saneamiento Mejorado, que se refiere al tratamiento de aguas grises. Entre 2011 y 2022, el porcentaje de familias que cuentan con medios apropiados para el tratamiento de excretas y aguas residuales pasó del 58% al 63%. Es decir que ahora más salvadoreños cuentan con baños y servicio de aguas grises, aunque seguimos estando muy por debajo del promedio de Centroamérica. Es importante resaltar que hay otros indicadores en los cuales debemos trabajar para asegurar una mejor condición de vida para las familias salvadoreñas. ¿En qué otras áreas es urgente ampliar la inversión social? Como en todos los componentes del IPS, persisten todavía retos relevantes para mejorar el bienestar social de las personas. En el caso de vivienda, existen todavía muchas que utilizan materiales de construcción no adecuados, como lámina, madera o bajareque, así como pisos de tierra, lo que reduce su nivel de bienestar. Adicionalmente, la insatisfacción con la seguridad de la vivienda es un indicador que en El Salvador se ha incrementado. En la edición 2022 del IPS, 42% de la población reporta no estar satisfecha con la posibilidad de acceder a vivienda en la zona donde habitan. Adicionalmente, es importante seguir invirtiendo para mejorar el acceso de los hogares salvadoreños a los servicios básicos, en particular el acceso a saneamiento básico. ¿Quieres conocer más detalles sobre el bienestar de El Salvador? Consulta el informe en www.fundacionpoma.org.